The Stockholm Lights The Stockholm Lights Ahora ya, si ya se grabó Ya se está grabando ¿Ya se está grabando? ¿Qué pasaría si te digo que si? Aja Oh shit Saluda antes de que te digan Hola No, 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 eso Correo de los televidentes Hola, hora del correo de los televidentes Aquí tenemos uno de Sally de 14 años Este fragmento Fue realizado en un stream del Tabo Si te gustaría ver los directos Y participar en las dinámicas El link se encuentra en la primera línea de la descripción Jami ¿Qué pasó, Chris? Voy a matarme No, espérate Por acá ¿Ya apareciste o...? Abandono, ya abandonaste ¿Qué? Ya abandonaste, dice Nooo Nooo Oh, 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 oh ¿Por qué eres una mona china, Jami? Una mona china, what the fuck O sea O sea, eres una mate, we A ver Oh shit Ah, sí No sé No manches, Jami Te dije que no entraras a los roleplay de estos güeyes nacos Te voy a matar A ver, preséntate Jami Jami Mike Buenas Soy... No, Jami Ves 69 Ves 69 Chau, soy el... Soy... Todos ya me conocen Dejen de estarle... Dejen de estarle... Hay que hacer una casa, ¿no? O algo... Algo tranqui Algo... Algo... Algo bien simplona acá Tenemos que comenzar Ajá Sí A ver, ya tengo aquí una... Caja de crafteo, eh Ya tengo de todo Bueno, herramientas de piedra Allá había una caja de crafteo que está al lado de ti ¿Un qué? Una caja de crafteo había al lado de ti Nah ¿Por qué están pereciendo el esqueleto? Oh Corre ¡Me la estás trayendo a mí! Son... Ah, no, ya No, no, no Se quedó en el agua Se quedó en el agua Oh, le voy a echar un crimen Ahí está Nah No, man Ya me está yendo lento No ¿Nos vamos o qué? Ahm... No, vamos a pasar la noche acá ¿Aquí? Ok Cuando ya se haga de mañana, este... Ahí... Ahí nos mudamos Toma 3 pesos Ajá Al día siguiente Yo te sigo a ti Ah, ok Yo... Oh no Mucho, mucho más tarde Gringus, ¿tú corres? Sí, corro No, no sé lo que tú me vas a coger Pues corre porque yo ando corriendo Y no tengo... No lo hemos alcanzado Mira más espacio Miren, por ahí encontré un lugar más plano Bueno, yo voy a vivir un poquito más para allá Es hora de acirca Si 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 Por lo menos se explora la mina y yo... Y yo... Un minicado Yo... Ya... No más voy a poner mi... Mi lugar para... Para empezar a construir Solo veo arañas Y zombies Uy, creo que ya miré una Sí, ya miré una Uy, me encuentro varias Y unas vacas Ok, ya tengo para tu cama Voy a regresar Ay, otro zombie Este es mi terreno Ay, tenía que ser una oleada como plantas versus zombies Mañana Como cuando eres el canelo dice Ay, no manches Soy kawaii Soy kawaii ¿Qué iba a ser? Ah, sí, mi nav Estoy buscando al hiperamundo ¿Por qué? Espera, ya conseguiste escozo No, no, no Voy buscando al suelo Nada más Voy a buscar hierro Ah, como Te asustás Ya te estabas completando el juego al 100% sin mí No, no, no Todavía no Ay, la perga ¿Cuánto llevamos? No, no sé, güey No sé Pero imagínate cómo exportaría el video acá Oh, shit ¿Qué pasó? No 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 Bro Dime la verdad Estás hackeando el juego No, igual No estoy hackeando Así de bueno soy Bro Es que tienes que ir a la capa 11 para que te salgan los diamantes ya Quina cada Quina cada No, no, no No te voy a creer No, te lo juro que estoy en la capa 11 Tienes que ir a la capa 11 para encontrar diamantes ¿Cuál capa 11? No estoy aquí para aprender matemáticas El pendejo El pendejo O sea, yo estuve cavando No encontré en mi vida O sea, se entiende, se entiende tu concepto Yo también hacía uno de esos Pero ninguna de esas que hacía artificialmente me salía diamantes Es que tienes que hacerlo como que Tal y cada Con su estilo ¿Cómo que hacerle acá, bro? ¿Qué? Yo de joven Yo de niño Tendría que ir a mi modo creativo Y conseguir mis diamantes artificialmente No, no conseguir estas cosas ¿Qué? 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 No te entiendo, Jami ¿Cierto? ¿Ahorita esperabas esto o no? Sí Ya No de nada Acá, no es cierto Combinate, Liz Acá Pero bueno, ya Aquí, acá, bye Y Mírate, Jami ¡Suscríbete!